El control biológico de la mosca doméstica, ¿no es cierto? A través de un eneligo natural que es un parasitoide, para no usar insecticidas. Los pasos a seguir son el siguiente. Primero se cría la mosca adulta dentro de una jaula, ¿no es cierto? Se la alimenta con proteínas y con glucosa, que es leche, polvo con azúcar, agua, se pone cría para reproducir y estas moscas, en las jaulas grandes que tenemos nosotros, ponemos estos aparatos que se llaman ovipositores, que es un simple género negro con un sustrato que tiene mucho olor, ¿no es cierto? Y la atrae a la mosca. La mosca pone sus huevos acá, al día siguiente se recolectan los huevos, se decantan, se los miden probetas de acuerdo a lo que se va a sembrar, bandeja por bandeja, y el paso siguiente es preparar la dieta artificial donde se van a criar esas larvas, que esto es salvado de trigo, que se le agrega a otros componentes que nos dan, se le agrega agua, se hace una masa homogénea, se la extiende en bandejas y se siembra la probeta con la cantidad adecuada de huevos. Entonces, este sustrato hay que mantenerlo en temperaturas de 27, 28 grados, en una cámara, revisar la humedad, hacer trabajo de periódicos de remoción del material, agregar humedad si se necesita, y a los cuatro días ya se extrae, se lo saca de acá porque si no va a cambiar de estadio y vamos a perder el material porque va a pasar a ser pupas. Entonces, una vez que se extraen de acá, quedan en este estado de larvas. Esto es harina de maíz que es simplemente para secarlos, porque estos ya no comen estos bichos, estos ya están para pasar al estadio siguiente que es de pupa. No tiene estadio intermedio como los epidópteros, sino que pasan directamente de larva a pupa. Esta es la pupa. Acá adentro, en cinco días, que se pone así en este estado, negro, nace una mosca adulta. Pero nosotros no permitimos que pase eso, porque justamente lo que queremos es evitar la mosca. Dejamos una parte, una parte, para cría de nuevas moscas, para ir reponiendo, porque las moscas tienen su vida útil. Entonces se van muriendo y vamos reponiendo semanalmente material nuevo. El resto del material, antes de que se ponga negro del todo así, pasa a este otro proceso, que es el de la parasitación. Acá adentro, si ustedes ven, hay unas amiguitas chiquititas. Es un menudo que tiene un aguijón atrás, en la parte de la cola, y con ese aguijón pincha ese material que nosotros le ponemos, lo pica, se alimenta del contenido de la pupa, que es una cápsula de queratina que queda vacía, ya no tiene el contenido de la mosca, pero a la vez deposita un huevo dentro de esa pupa. Ese parásito deja su descendencia dentro de la pupa, como todo insecto que deja su descendencia en el lugar donde come, donde se alimentó. Entonces no van a ser una mosca ahí, van a ser un nuevo parásito. Entonces así se la controla la mosca. Deja de ser mosca porque se convierte en un parásito. Ese parásito se cría a nivel industrial y se lo liberan los campos para no echar insecticidas, ¿no es cierto?, para no agregar insecticidas y contaminarlos. Los establecimientos de aves ponedoras, por ejemplo, criaderos de cerdo, incluso basurales a cielo abierto, se han hecho ensayos y ha dado resultado. Bueno, todo ese proceso pasa después, una vez que está parasitado, después de 48, 72 horas, que está dentro de la jaula, se saca el material, se extrae por un medio de tamizado, hace caer los parásitos dentro de la jaula y se sacan las pupas ya parasitadas con el huevito adentro. Se lo embolsa en cantidades adecuadas a la cantidad de aves, los requerimientos del establecimiento, ¿no? Y se cargan bolsitas de estas, que son muchas, se llevan bolsas así grandes al campo, y el productor avícola o el productor que sea lo cuelga a una distancia también adecuada, que nos dan las instrucciones la ingeniera Crespo, que es la que nos dirige en el trabajo, nosotros somos sus colaboradores, y se cortan esta bolsita con una tijera acá, acá y acá, y se cuelgan el día, con la fecha de nacimiento aproximado del parasitoide. Cuando el parasitoide nace, sale de la jaula y se encuentra con que tiene una gran cantidad de comida, porque está lleno de larva. Está lleno. Claro. Entonces, ¿qué hace? Va directamente a hacer su trabajo y controlar a la mosca. Y donde había millones de moscas, va a bajar notablemente. Baja el estando. Sí, sí, 70, 80%. Hemos tenido hasta un 89% de capacidad de parasitación.